Música Música I am crazy-licious, I am super-licious, I am the crazy-licious girl you meet, I am crazy-licious. ¿Cómo te llamas Tracey? ¿Cómo te llamas Peter? No, 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 no. No, 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 si tienes una cosa, gewoon por mahijo con mi practione, no- No, claro que tú te llamas tú ¡no! Ya es que no es el cliente. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Qué es Olivia? No, 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 no. ¡Lluís, no, no, no. ¡Listo, no, 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 no. ¡Vad, no, no! Olivia, creo que es imposible que tu tienes tu encuentras a tu amiga en las familias. Es un profesional y te ha caido de mi cliente y te ha dado mi salón a la palabra. Esta es la primera prueba, tu matemática, no olvido que no se pueda haberlo. Este es el resultado de la salón que está valiente. Noszedremos con esto, pero es que noviembre de esto no de haberlo aquí. Tracy, esta es tu última y final de la prueba. Esta es la cantidad de veces que ha pasado. Y esta es terrible para mí, una deuda. Si esto ocurreok, voy a pedir a tu compañía para grabar y empezar con. Ok. ¿Es la verdad? Sí. Bien. Gracias. Bye.